¿Qué es el Parque Nacional Valle Nuevo? ¿Qué es el Parque Nacional Valle Nuevo? Para cambiar sus vidas en corto y mediano plazo. Fue una experiencia inolvidable. En el lado norte, en los próximos días estaremos cumpliendo con las metas trazadas en 2016, pero que nunca se pudieron materializar por deficiencias en gestiones anteriores. En el recorrido, tuve la oportunidad de saludar y conversar con cientos de dominicanos y turistas que paseaban por la zona. A cada uno les decía que estamos para servirles. Juntos somos más en la protección de nuestro medio ambiente y recursos naturales.